ochenta y siete diecisiete cuarenta y siete cuarenta y ocho y ocho diez en nuestra línea de contacto a través de WhatsApp ochenta y siete diecisiete cuarenta y siete cuarenta y ocho diez. Tengo en la línea telefónica a Jorge Luis Juárez, quien es director de protección civil en Torreón. Jorge, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, un gusto, como siempre. Oye, me gustó el discurso que diste en la mañana con motivo del día del bombero. Señalaste, yo quería ser bombero de niño y de grande, ¿Qué huele? Aquí estoy dentro de la corporación. Sí, fíjate que es el bueno, pues todos nosotros tenemos pequeñitos sueños. Claro. De de hacer algo en la en la vida. El creo que el el ser bombero es un 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 este una profesión que que muchos niños de pequeñitos lo 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 anhelan. En este caso, pues, 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 soy soy afortunado en ese en ese punto, ¿No? La verdad es una es un una una dependencia que es que es muy noble, donde hay gente que arriesga la vida, realmente son gente que son que son héroes, ¿No? El el trabajo que hacen de de diario al el arriesgar la vida por la por los demás, eso repercute en en la vida cotidiana de ellos y y pues obviamente que es para es para bien. Tenemos héroes aquí en Torreón y y pues bueno, ellos ellos forman parte de ese de ese grupo tan tan selecto. Hasta el alcalde dijo que él también tenía como un sueño ser bombero. Oye, también ya se incorporan mujeres a la corporación. Sí, fíjate que en esta administración es una una administración incluyente, en este caso el el papel de la mujer en el en esta área que pues estaba hecha o o se pensaba que que el por el tipo de trabajo que es solamente los hombres lo pudieran hacer, ya vemos que no, tenemos mujeres, cuatro mujeres administrativas. Sí. Y aparte en esta última generación se graduaron dieciséis mujeres que que bastante voluntarias, entonces ya es un es un tema que 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 la mujer es capaz, tiene la capacidad, tiene conocimiento, y esa parte que también que 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 no se pierde que la que son las ganas de servir hacia los demás, y arriesgar la vida o la integridad a consecuencia de 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 esto, ¿No? Obviamente trabajamos todos los días para para que no pase, la capacitación es un punto importante, lo estamos capacitando para que sí, para que se tengan herramientas y que tengan la en los conocimientos, pero esto va a ser o va o va a repercutir en que pueden hacer su trabajo con seguridad porque conocen con capacitación los riesgos que tiene su trabajo. Capacitación que los ha llevado a Atlanta, a los Estados Unidos, en donde se hacen las convenciones internacionales de bomberos, y hasta allá el asistido bomberos de Torreón. Y estamos de manera ya de manera local, regional, estatal, nacional e internacional, ya han ido elementos, entre diez y dos elementos han ido a a a ese tipo de capacitaciones, y es algo que no se puede ya dejar, tiene que estar así cada cada vez que se pueda, cada año, por lo menos una vez al año, y mandar elementos a que se capaciten, y esto para que vengan y lo bajen aquí al a la semana, a los demás muchachos, y que, pues al fin del día, el más beneficiado, pues obviamente es Torreón, y es la gente que vive aquí en Torreón, para conocer, se surge una emergencia, van a ir gente que está, tiene la capacidad humana, pero también tiene la capacidad intelectual de conocimientos en en una emergencia que se da aquí en el en nuestro en nuestra región, o en cualquier lado, porque los bomberos de aquí Torreón han ido hasta todo lo que es la laguna, inclusive hasta Parra, se han estado apoyando en en eventos de fuerte. Oye, Jorge, el alcalde mencionó que buscaba una retabulación a los bomberos para darles una mejor participación económica. Sí, fíjate que estamos trabajando en en eso, por ahí para para afortunadamente cada año el alcalde, aparte del equipo que se ha comprado, de las unidades que se han comprado, un punto que se ha hecho, es el la remuneración económica que tenían en otras administraciones, que no se les apoyaba en esa parte, ya cada en cada año de la administración se les ha dado un aumento salarial, y pues bueno, esperemos que que con el tiempo esto se esto se mejore, y con esa parte que ya nos autorizó del tabulador, también que que cada uno que cada uno tenga tenga su sueldo, y obviamente que aquel que que tenga mucho más capacidad, pues tenga la la oportunidad de de ganar, de ganar, de estar en un mejor tabulador. Esperemos que se dé pronto esta situación. Pues nada director, como siempre, muchas gracias por estar atento a los llamados Jorge Luis Juárez, y mucha suerte, y que ahora sea ustedes, que no tengan chamba. Por favor, que este día, no, ni todos los días, pero menos este día. El día del bombero, que no tengan chamba. Que la pasen muy bien, y muchas gracias, Jorge. Gracias, Luis. Gracias, buenas noches, continuamos. Gracias.